Voz de la Patria Grande Que asegura que son los soldados chechenos quienes continúan de esta manera luchando contra los invasores rusos protegiendo a los pueblos ucranianos y chechenos Como resultado de la operación, el equipo militar y el personal ruso fue destruido de esta manera Bueno, está claramente identificado ahí el camión ruso Pasamos a otro de los videos Tiene que ver con la destrucción de un tanque ruso TM-90 Producida por un dron kamikaze La vemos una y otra vez Los drones, comentamos, son las vedettes de esta guerra que vemos casi en vivo y en directo Es la destrucción de instalaciones de artillería rusas Se las conoce con el nombre de Tulipán Destruida con equipamiento HIMAR proporcionado por la OTAN En el reconocimiento aéreo de la tercera brigada de asalto separada Lo hizo en cooperación con el grupo táctico ADAM Que detectó y golpeó de esta manera Un mortero autopropulsado ruso de 240 milímetros Muy cerca de la ciudad de Bakhmut Y en este caso se trata de la destrucción del hangar ruso Donde se encontraba equipamiento Bueno, en las imágenes después se podrán apreciar también Como escapan del lugar En algunos soldados que estaban alojados en el lugar Nuevamente, el ataque con drones kamikaze y artillería Que impacta sobre esta posición rusa Y el enfrentamiento entre dos tanques Son las imágenes, me voy a callar un momento Hago silencio para escuchar las detonaciones Son dos tanques que se enfrentan Uno ucraniano y otro ruso En combate directo El tanque ucraniano en este caso Es el que gana el combate Están grientos combates en Saporilla Y aquí es Ucrania Quien dice que ha golpeado también una construcción En la región de Navshev Donde había soldados y oficiales rusos Y también armamento en la región Navshev de Saporilla A 14 kilómetros de la línea del frente de batalla Voz de la Patria Grande Antes de mes Tons Donde pasan Y aquí es un momento Otraién By Más Y aquí es ¿ çupo El were